¡Ey! ¿Qué ondita? ¿Cómo están? Espero que de maravilla, yo soy el Xavias Hub, trayéndoles un nuevo gameplay Así es papayines, y pues bueno, el día de hoy les traigo lo que es un nuevo gameplay De lo que es Battlefield 4 Efectivamente papayines, ya estamos en una partida de erradicación Vamos a ver qué tal nos va lo que es el día de hoy Y bueno, lo que tenemos que hacer es tener que recuperar lo que es la bomba Al parecer, bueno, lo que es en este caso la partida Pues bueno, no está así como que muy buena, que digamos Debido a que somos muy poquitos, como pueden ver ahí Somos 4 contra 4 Entonces, pues bueno, no me quedó de otra Porque he estado buscando partidas así como no pueden imaginar Y la verdad es que no he encontrado lo que es una partida donde haya pues bastantes compañeros Así es de que, pues bueno, decidí agarrar y decidí grabar lo que era esta partida Cuidado Y decidí grabar lo que era esta partida papayines Precisamente porque, pues bueno, era una partida diferente Aquí como pudieron ver, agarramos allí Y chingamos a lo que es el güey ese que venía aquí Y antes de que la agarre ¡Toma! Antes de que la agarre papayines Antes de que la agarre, agarramos la bomba Y regresamos a lo que es el tanque Y precisamente como ya regresamos a lo que es el tanque Pues bueno, no la voy a ir a colocar Porque bueno, vamos 2-2 Entonces, no lo vamos a ir a colocar Cuidado, porque esto es... ¿Cómo es posible papayines? ¿Cómo es posible? Íbamos bien Tenía tanque, tenía la bomba Tenía todo ¿Qué pasó? Pero bueno ¿Qué importa señores? Así es de que, pues bueno Cortamos aquí y regresamos en una nueva partida Papayines Ok papayines Bueno, pues ya estamos en una nueva partida Y estamos en lo que es en el mapa de Operación Locker Así es de que, pues bueno Vamos a ver qué tal nos va A pesar de que seguimos siendo muy pocos Y ahora somos 3 contra 4 Así es de que, pues bueno Vamos a ver qué tal nos va lo que es en esta partida Y aquí como pueden ver Bueno, ahí voy bajando lo que es ¡Oh! Lo que es el pinche en el paracaídas Que todavía no nos muestran dónde está exactamente lo que es la bomba Que lo más seguro es que aparezca en esta zona de aquí Que es donde vamos a tener que recuperar lo que es esta misma ¿De acuerdo? Así es de que, pues bueno Vamos a ver qué tal nos va lo que es en esta partida Espero que no se alargue mucho Y espero también que no se les haga muy aburrido Así es de que trataré de hacerlo un poquito divertido Diciendo pendejada y media Pero bueno Esto es hardcore señores Esto es hardcore Así es de que, pues bueno Hay que tener un poco de cuidado Porque recuerden que de un disparo nos pueden matar Y lo más seguro Ok, lo más seguro es de que la bomba O ya se ven que aparezca aquí O ya se ven que aparezca acá en medio Todavía no sabemos ¿De acuerdo? Así es de que, pues bueno Todavía no nos dan lo que es el aviso De dónde está lo que es la bomba Para poderla recolectar Vaya, güey, ¿dónde quedó? ¿Dónde está? Está allá adentro Está en Bravo Está en Bravo, señores Y claro, esos güeyes como ya se la saben Pues obviamente luego luego fueron por lo que es la bomba Pero no saben que el Chavit va despizándole las nalgas Así de que, ok Vamos por acá Ahí están todos Perfecto ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hoy, ay, ay! Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Ahí está Ahí está el papayín ¡Ah, yo también tengo perro! ¡Ay, yo no lo maté, güey! ¡Qué pedo, papayines! ¡Eso es imposible, carajo! Ok, venga, 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 venga Venga, vamos por este lado Por este lado Ya tiene la bomba lo que son los enemigos Y bueno, al parecer lo que quieren es subirse ahí Nada más para estar campeando Lo cual es que saben ¡Ah, pero traigo lo que es la pistola de granada! Ok, perfecto, señores Esto es una muy buena señal Y hay que tener un poco de cuidado Porque eso es lo que van a intentar ahorita Ok, perfecto Y no sé quién tenía la bomba Ok, ahí lo tienen los enemigos Cuidado, cuidado Aventamos granada Inga, tu madre, perro No puedo creerlo, chinga No puedo creerlo Y el enemigo no suelta la maldita bomba, señores Y el enemigo no suelta la maldita bomba Vale, vale, vale Vamos por acá de este lado Venga, vamos por acá ¡Ah, maldito lag! ¡Maldito lag! Ok, ya han soltado la bomba, papayines Ya han soltado la bomba Ok, ok, perfecto Venga, vamos, vamos ¡Ah, pero siguen bravos, carajo! Y otra vez la tienen esos hijos de la chingada Ok, parece que no la podemos recuperar Y vamos siendo más banda todavía Así de que ya la volvieron a soltar Y nada más, nada más Dejen la agarro, papayines Nada más dejen la agarro Y no... ¡Ay! Y no se la van a acabar Porque me la voy a llevar Me la voy a llevar hasta el fondo Me la voy a llevar hasta el fondo de nuestra base Y ahí vamos a hacer nuestro desmadre Así es que precisamente para hacer lo que es nuestro desmadre Vamos a tener que cambiar lo que es el arma por la MG4 Porque nada más donde agarre Nada más donde agarre lo que es la pinche... Nada más donde agarre la pinche bomba No se la van a acabar, papayines Así de que, pues bueno Tengo que recuperar lo que es esa bomba Para poderla llevar a lo que es el fondo Este... De nuestra base Y ahí se la van a pelar, papayines Así es Entonces, bueno Venga, vamos por acá De ese lado ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡No! ¿Es en serio, güey? No lo puedo creer, papayines Creo que voy a tener que llegar por otro lado Voy a tener que llegar por otro lado, papayines Ok, cuidado Que viene por acá la bomba Cuidado Viene por aquí Ahí estamos ¡Perfecto! ¡Les dije que iba a ganar la bomba! ¡Yi! ¡Ya tengo la bomba! ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos, papayines! ¡Vámonos! ¿Pero saben qué? Estoy... ¡Ah! ¡Qué pendejo! ¿Pero saben qué? Yo creo que primero la voy a depositar Bueno, la voy a poner, obviamente Voy a poner lo que es... ¡Ah! ¡Sí, güey! ¡Claro! ¡Vas a poner la bomba, güey! ¿Por qué no se te ocurrió poner la bomba? ¡Pinche estúpido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vale, Mauser, chingado! Esto no puede estar pasando Ok, perfecto Hay que tener cuidado Quítate tú, idiota Que nos están allá poniendo la bomba ¡Ni madre, ni madres! Ahí ya está nuestro compañero Para poder evitarlo ¿Qué, güey? ¡Chingada! ¡Qué pedo, güey! ¿Pero quién me disparaba, cabrón? ¡No mames! ¡No mames! Ya lo mataron, güey ¡Pero no mames! ¡Ah! ¿Es en serio? ¿Es en serio, pinches inútiles? ¡Ay! ¡No lo puedo creer, cabrón! Ok, a ver, vale, venga Y eso que somos más, señores ¿Eh? Y eso que somos más Ok, tener un cuidado Porque allá lo vimos de aquel lado Y lo más seguro es de que la bomba Vuelva a aparecer allá De aquel lado ¡Es hardcore! ¡No! ¡No puede ser! ¡Maldita sea! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Papá Ginés! Es que la verdad No sé ni dónde vaya a aparecer Lo que es la bomba ¿Dónde irá a aparecer La pinche bomba? ¿Dónde? 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 ¡Hijos de su... ¡Qué pedo! ¡Oh! ¡Cuidado! Parece que mi plan malévolo Se fue al carajo Papá Ginés Parece que mi plan malévolo Se ha ido al carajo, señor Porque, bueno La verdad es que no puedo ¡Chingao! No, yo quería llevarme La pinche bomba ¿Dónde está la bomba? Vale, madre Esos weyes Se la van a llevar ¡Qué pedo! ¡Deténganlo! ¡Deténganlo, weyes! ¡A huevo! Perfecto, señores Vamos a colocarla Porque quiero agarrar La pinche bomba Y llevárnoslos a la base Pero primero tenemos Que llevarles ventaja Porque obviamente Si no les llevamos ventaja Pues por la misma razón Si no les llevamos la ventaja No vamos a poder Hacer absolutamente nada, señores Así es de que Hay que tener un poco De cuidado Perfecto Ok, perfecto Hay que tener un poco De cuidado Que no me vayan a llegar También por la espalda Saltamos 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 Ok, perfecto Ahí estamos ¡Excelente, Chavit! Venga, venga, venga Venga, vámonos por fuera Aquí igual nos pueden atorar En cualquier momento Pero eso es lo de menos Espero que no me atoren Por fuera, señores Y si me atoran Por la espalda Ya valió, madre Este pedo Saltamos Saltamos como todos Los pinches zapac De aquí Del Battlefield Que se la pasen saltando Vale, madre Güey, cuidado 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 Ok, hay que No, mamá No puede ser Papayines Ya casi llegaba Carajo No puede ser Hijo de su fichi madre ¿Dónde la tienes? Ahí estamos Corre, corre, corre Carnal Ah, hijos de su pinche madre Güey No mami Luego que esta pinche arma Se mueve bien cabrón Güey Es que esta arma Precisamente como tengo El bipode Pues con eso Podemos hacer desmadre Vale, madre Chinga Venga, venga Entró por acá De este lado Por acá Por acá Por acá Güeyes Excelente Papayín Recoge La papá Uh Vámonos Vámonos Uh, saltando 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 Sin parar Saltando Saltando A huevo, a huevo Corran, corran Toma, ves Corre No, corre, corre Saltando Saltando Corre Corre Casi me chingan No, güey No mames Que pinche tino Tengo Vale madre Papayín No puedo creerlo Carajo Qué jaladas Déjenme cambiar El pinche arma Porque no mames Son mamadas Esos Ok, perfecto Vamos otra vez De este lado No mames Corre, corre Chavit Corre Vamos, venga Ya saltaron la bomba Ya la soltaron Ya la soltaron Están por abajo A huevo Vámonos 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 Papayín Verde Qué pedo No, güey Pero por qué Y yo qué pedo No les puedo dar O qué chingados Ah, qué pendejo Bueno, es mi pedo Ok, vale Vale, vale Vale, venga Va por abajo Va por abajo El hijo de su pinche madre A huevo Ya lo mataron A huevo A huevo Vamos, vamos, vamos Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga No No puede ser Ven, el pendejo ese está controla Ay, no mames Vale, vale, vale Están ahí abajo Están ahí abajo Papayines A huevo A la chingada Pero qué pedo Que no se muere Uy No lo puedo creer, señores De verdad No lo puedo creer Le voy a quitar El maldito infrarrojo, señores Ah, vientos, carnal Mira, mira No mames, güey Oh, puta madre, güey Me lleva a la chingada, cabrón No mames Puta madre, güey Qué pedo Con mi pinche equipo, cabrón No mames No lo puedo creer, papayines Yo pa' acabarla de chingar Yo no sé dónde va a aparecer La pinche bomba Esos putos Porque ya se la saben A ver Vamos a treparnos aquí A huevo Ya sabía Hijo de tu pinche madre Puto Aquí va a aparecer Ah, güey Por eso viniste para acá Ten cuidado Hay una bomba nueva localizada No mames, cabrón Salta, hijo de tu pinche madre Venga A ver si no me atoran, güey No mames, güey Váyanse al carajo Este güey Alguien me tiene que estar esperando De este lado, papayines Alguien me tiene que estar esperando De este lado Se los dije Alguien me tenía que estar esperando De este lado Corre, corre, corre Corre, cabrón No mames, güey A unos cuantos putos metros ¿Dónde está mi perro equipo, cabrón? No mames Chicos de la chingada Camperos de mierda, cabrón Vamos, vamos, vamos Por acá, por acá, por acá Se supone que el güey Es que güey No sé si viene por arriba O viene por abajo A huevo, lo mataron Venga, vamos, vamos, vamos No mames Dime que viene por arriba Hijo de su puta madre, güey No mames No mames Va por arriba el hijo de la chingada No mames Igual lo atoramos Igual lo atoramos por acá Cuidado, cuidado Que lo traigo atrás Lo traigo atrás Lo traigo atrás Lo traigo atrás Papayines No mames Hijo de tu puta madre, güey No mames Pinche brasileño Chinga tu madre, güey Pinches escopeteros No mames No mames Y mi equipo, güey Qué pedo No mames Ah, váyanse al carajo Güey, neta No mames No mames Pinches pendejos, güey No mames Sáltale, papá No mames Me cago, papayines Neta No mames Pinche equipo culero Que nos tocó, papayines Ah Pinche equipo, cabrón No mames Ok, papayines Bueno, pues ya estamos En una nueva partida Después de hacer ese pinche coraje Con el equipo que tengo Que la verdad es un equipo Que la verdad no rifa Así de que, pues bueno Ya estamos en una nueva partida Estamos en un nuevo mapa Seguimos con lo mismo De erradicación En tipo hardcore Así de que ya estamos Lo que es en el tanque Por fin Ya estamos en lo que es En un tanquecín Y vamos a ver Qué tal nos va Vamos a ver qué tal nos va Lo que es en esta partida Espero ya no tener que hacer corajes Es que miren, 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 papayines No es mal pedo Pero miren ese pendejo Que está ahí arriba campeando ¿Lo ven? O sea, es que eso enferma, papayines De verdad que eso enferma un chingo O sea, dices, güey En vez de que bajes a hacer el paro No, ni madres Hay que estar campeando Como los chingones Miren, ahí viene el pinche tanque También, güey Aquí, ahogado, ahogado Que no me puedo mover Ahí estamos Perfecto Ahí le disparamos Se va a volver a trepar Toma Parece que no Parece que no Vamos, vamos, vamos Parece que no se volvió a trepar Bájate, cabrón Bájate por la bomba Papayín Que te bajes por la maldita bomba Cabrón Aguas, aguas, aguas No mames No le voy a poder dar, güey Puta madre Pero a ti sí, cabrón No No Si se va, güey No mames Si se va, sí joder No mames, güey ¿Y es neta, cabrones? No mames No mames Hijos de su pinche madre Ven, ven a lo que me refiero Papayín Ven a lo que me refiero Hijos de la chingada Me cae, no mames A huevo Pinche helicóptero No mames No mames No mames No mames Se va a ir, se va a ir Muévete Este hijo de su puta madre Güey, quítate Muérete, hijo de la No mames Qué pedo, güey No mames A huevo A huevo Chinga Pinches puñetas A huevo Pinches puñetas Uy, papayín Tómala Y tómala, perro Y yo voy No mames No, no, no Suéltese el tanque, güey Que no mames No está aquí, güey Tómala, putito A huevo, cabrón Trépate, cabrón Trépate, güey No mames No, güey Hijo de su perra Madre Ay, no mames Esas pinches bazucas Cómo me zurran, güey No mames Pero No mames Chinguen a su madre Putos Me chingué al pinche Eli, güey La neta Ve ese pinche campero, güey Qué pedo O sea, panda gamer Gamer no tienes Ni puta madre, güey No mames, güey Los gamers no hacemos eso Cabrón No mames Me cago, güey ¿Saben qué, papayines? Vamos a tener que ir aquí Porque la neta No creo que salga el pinche tanque No creo que salga el pinche tanque Papayines, eh No creo que salga el pinche tanque Así que ni pedo Vamos aquí, eh Con el pinche camión este Ni pedo Tenemos que rifarla, papayines Venga, venga, venga Venga Sí se puede Sí se puede Sí se puede Sí se puede A huevo Ya la tienen esos hijos de la chingada, güey No mames Y no la sueltan Vamos por este lado Porque supuestamente están ahí En lo que es en el puentecín, ¿no? Quiero yo creer A huevo, a huevo, a huevo Mira, 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 mira Mira lo que me encontré Mira lo que me encontré Aguanten, aguanten A huevo Este puto tiene que salir por aquí, güey Este puto tiene que salir por aquí, güey A huevo No mames Es que están en el puto edificio, güey No mames Vale madre, papayines A huevo Tanque, tanque, tanque A huevo, papayines Ya tenemos el tanque Sí, sí, sí Claro que sí, señores Venga, vamos Corre, 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 tanquecín Corre, tanquecito Corre A huevo, a huevo ¿Podemos ir por aquí? Sí, sí, sí Podemos ir por aquí Venga, rápido, rápido, rápido Vamos a alcanzar al compa Pero, ¿es por acá? ¿Puedo ir por acá? No, no puedo ir por acá ¿O sí puedo ir por acá? A ver Sí, sí puedo, ¿no? Sí, a huevo Sí puedo ir por acá A huevo Venga, vamos, vamos, vamos Ahí está otra vez el Pum A huevo Le dimos Y pum Y no mames Ese fue muy abajo Más arriba, más arriba Pum Ah No mames Sí lo tomamos Sí lo tomamos Sí lo tomamos Pum Hijo de la chingada No le doy, cabrón Pum No mames No le doy Ah Pum Hijo de su pinche madre No le doy, cabrón Pum Hijo de la chingada Me lleva No mames Venga, 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 venga Pum Y wey No mames Se salvó el perro Aguado, aguado Que miren Hijo de su pinche madre Órale, puto Y no mames Wey Me va a chingar Pinche tanque Y no mames Ya no traigo Ya no traigo Ya no traigo Ya no traigo No mames Valió madre Árale, sí le doy Sí le doy Toma Aguado, sí le doy Sí le doy Toma Y Toma El último No mames Wey Vete al carajo Chinga Yo tuve la culpa Papayine Yo tuve la culpa Porque él tiró al pinche helicóptero Se me acabaron los pinches misiles Vale, Mouser Me lleva la que me trajo Y no tenemos otro Aquí, 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 güey Aquí tiene que haber unos Agüevo, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí Venga, bajamos Bajamos, bajamos No, güey ¿Pero por qué? Saqué el pinche paracaídas, güey No mames Me cago Papayines No puede ser No puede ser Venga, güey Sí le desactivamos Venga, venga Entramos, entramos Venga, venga Desactiva, desactiva Agüevo Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Papayines Agüevo, agüevo Quítate, 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 carnal Agüevo No mames ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ahí estamos, ahí estamos Agüevo, agüevo Papayines Ahí estamos Con el pinche tanque Venga, 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 venga Tenemos que ir a atorar Ese hijo de la chingada, güey Agüevo Está por acá Está por acá Está por acá Acá, aquí Por aquí, por aquí, por aquí Debe estar el pinche tanque Puto, mira No mames No le di, güey Venga, 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 venga Dispárale, compadre Dispárale Órale, perro A la chingada Hijos de su pinche madre Bájate, güey Bájate A desactivar No mames Que no hay nadie Ni pedo, güey Me van a robar mi tanque Qué mal pedo Cabrón Quítate, pendejo Quítate No, mi tanque Bájate, idiota Bájate 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 Maldito imbécil Es mi tanque Es mi tanque Cabrón No puedo creerlo En serio No lo puedo creer Ahí viene el otro pinche tanque No, no es cierto No es el tanque Órale, perro Órale, perro Cuidado, cuidado Cuidado Venga, venga, venga Venga, por este lado Por este lado Vamos Avance Ay, me lleva Corre, 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 corre La tiene Si la van a activar La tienen que activar A fuerzas aquí Si la van a activar La tienen que activar Por aquí A fuerza No, no mames No había recargado Güey, no mames No puede ser Papayines No puede ser Cuidado, cuidado Cuidado No Ay, porque tienes que No, ya bailó Compadres Ya bailó Papayines Si, a fuerza Lo tenía que ser Es que están Rependejos Los de mi equipo No mames Ahora cabrón Es que no Güey, es que así No es el pedo Es que no entienden Que así no es ¡Ah! Y hay este güey aquí Bueno, igual Podemos agarrar Desde aquí Con este güey A ver, a ver, a ver A ver, a ver Ok, si mal no me equivoco La bomba tiene que aparecer Por aquí De este lado Que tiene que ser Justamente por ahí Miren, ya ven Les dije ¡Oh! ¡Corre, corre! Y es lo malo Güey No, no, no Esto no está chido Así, güey ¡No, no, no, no! Se fue el pinche tanque ¡Ah! ¡Ah, huevo! Aquí, 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 güey Desde aquí lo atoramos A ver, venga No, güey No voy a poder Sí tiene que ser desde aquí ¡No, lo veo! ¡Tómala! ¡Uh! ¡Lo tumbamos, papayines! Aunque de nada sirvió Porque ya la tienen otra vez Me lleva la que me trago ¡Chinga! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí están Ahí está, ahí está, ahí está ¡No, güey! ¡Ay, mira ese pendejo! ¡Mira ese imbécil! ¡Cómo me mató! ¡No! No, no puedo creerlo, papayines No, no, me cago Neta, me cago ¡No, mames! Ahí voy, ahí voy, ahí voy ¡Saca arriba, saca arriba! ¡Corre, corre, corre! ¡Bájate, bájate! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡La nueva bomba! ¡Arden, joder! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, mendigo? Ok, creo que... Es que todavía sigue ahí arriba El güey o ya lo mataron ¿O qué pedo? Bueno, ya no me dispara Aquí es lo importante ¡Vámonos, vámonos, vámonos, Ricky! Vale, 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 vale Allá, de aquel lado, de aquel lado A ver si... No, no, no Es que va a salir... Es que creo que va a salir ahí en Bravo Tenemos que trepar por aquí Porque va a salir en Bravo, güey Miren, allá está, miren, allá está ¡Hijos de la chingada! ¡Qué pedo con mi equipo! ¡Venga, venga, venga, venga! Allá están, allá están, allá están Sí llegamos, sí llegamos, sí llegamos Ok, cuidado Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos ¡Qué pedo con el pinche lag! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Agárrala, güey, agárrala! ¡No! ¿Es en serio? No nos da, no nos da El idiota de... Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Vamos, 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 vamos No sé si lo mataron Pero vámonos, vámonos, vámonos ¡Ja, ja, ja! Ahí te quedas Aunque sí hay que activar una, papayine No más Ok, perfecto Pues no sé cuál sea la más cercana Creo que vamos a ir para allá Que creo que es la más cercana Así es de que... Bueno, no tan cercana Pero igual y de ese... Por ese lado podemos hacer algo Miren, miren, nada más, papayines Díganme que sí llego No llego, maldita sea ¡Ah, güey, güey! Ahí estamos Y estoy seguro Sí, a fuerzas Estúpido tanque Venga, corre, 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 corre ¡Corre, corre! ¡Ay, güey! Cuidado, cuidado, cuidado Que viene ese pendejo, miren ¡No, güey! Si yo le estoy dando ¡Qué pedo! ¡No, mames! Y ve, ya me la quitaron ¿Y dónde está mi equipo? Campeando, güey ¡No mames, cabrón! Y esperarlo De todas maneras Ya nada más nos quedan Tres minutos Bueno, pues al parecer Ya perdimos, papayines Ya valió madre este pedo Sí, no hay problema Que lo más seguro Es que venga Bueno, pues obviamente O sea, chavito O sea No es que sea lo más seguro Es que van a venir aquí, güey Porque es la última Que queda Es la última Que queda, papayines Supuestamente Está aquí adentro Así es de que Bueno, nada más Hay que cuidar De este lado No sé dónde esté Mira, la trae El pinche tanque Ay, díganme Que no es cierto No, mames Vean, vean Nada más Cómo son sus jaladas Venga, venga, venga Venga Toma La papayil He avistado A un soldado enemigo Tomala, papayil Agarre la bomba No, mamá No lo puedo creer Cabrón ¿Es insirio? Ese güey se echó a correr, ¿verdad? Sí, ese güey creo que se echó a correr, ¿verdad? Aquí está Quítate Y ahí viene el otro pinche idiota del tanque ¿Quién me disparó? Ah, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Corre, corre, corre ¿Qué la chingada este cabrón, güey? Abrase Abrase, perro Ahí arriba me están disparando Papayines Mira, ahí están esos güeyes Ahí están esos güeyes Órale, perro Venga, 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 venga Vamos, vamos, vamos No, ¿es insirio? ¿Es insirio? De todas maneras ya perdimos, papayil Ya nada más nos queda un minuto Venga, 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 venga Igual, 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 igual Igual No Ah, ya la tiene, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba La tiene Ay, güeyes, ¿es insirio? Ahí, mira Ay, no les puedo dar, es imposible Aquí, atropellalo No, 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 ya no regreses, güey Ya no regreses, porque Porque si no, ahí puso las minas ese güey Ah, no más, güey, ni pedo, papayines Ya era mucho, la neta No puede ser, chinga Vean nada más dónde carajos están, o sea Ay De verdad, papayines Que ¡No lo puedo! Creí No Y todavía me muero, no, ma Me mato Pues me mato No, papayines Pues ya fuimos, eh La neta Ya fuimos, papayines Ya es mucho, la neta Si No, bueno Pues bueno, papayines Si les gustó este gameplay Pues bueno, ya sabes Déjame tu like Y compártelo La verdad, estaría súper agradecido Si compartes lo que es este video Y bueno, pues ya sabes Que si te gustó Y quieres seguir viendo más De este tipo de gameplays Pues si no se has suscrito a mi canal Pues qué esperas, papayines Suscríbete a mi canal Y la verdad, mira A mí estaría Super orgánico De emoción, papayines Así de que, pues bueno Espero que les haya gustado Déjenme sus comentarios Aquí abajo Y pues bueno Yo soy el Xavid Me despido Nos vemos en la siguiente Conexión de Xavid Games Cuídense mucho Les mando un beso Un abrazo Hasta la próxima Chau, chau